Yo le pedí quítate esa minifalda Que todo el mundo te mira hasta la espalda Cuando bailas jalado, todos están sentados Cuando estás descansando, todo el mundo está a tu lado Yo le pedí quítate esa minifalda Y ella me dijo ahorita voy a cambiarla Grande fue mi sorpresa, se equivocó la orquesta Se alborotó la fiesta y ahora yo le canto así Tanga Yo le pedí quítate esa minifalda Que todo el mundo te mira hasta la espalda Cuando bailas jalado, todos están sentados Cuando estás descansando, todo el mundo está a tu lado Yo le pedí quítate esa minifalda Y ella me dijo ahorita voy a cambiarla Grande fue mi sorpresa, se equivocó la orquesta Se alborotó la fiesta y ahora yo le canto así Tanga Tanga Se quedó ella en tanga Qué atrevida tanga Cuando baila cumbia Cómo enseñe ella Tanga Se quedó ella en tanga Qué atrevida tanga Cuando baila cumbia Cómo mueve ella La tanga Se quedó ella en tanga Qué atrevida tanga Cuando baila cumbia Cómo mueve ella La tanga Se quedó ella en tanga Qué atrevida tanga Cuando baila cumbia Cómo enseñe ella La tanga Se quedó ella en tanga